muy buenas noches a todos los amigos suscriptores el día de ahora pues como pueden ver vamos a hacer un vídeo que está amaneciendo amaneciendo hasta ahorita y los hemos levantado a las 4 de la mañana andamos aquí nosotros ya para arriba y para abajo a aquel día me fregó porque no me había dicho que iba a ir a trabajar y como a las cinco y media me estaba diciendo menos mal que tenía una comida solo de calentar solo iba a calentar las tortillas no imagina bueno y no que hombre yo creo que lo deje en la cámara dos o tres cuál es la que lo agarra de cerca entonces decirles que sean bienvenidos amigos suscriptores un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer aquí unos tacos va de ver a quién fue la vez que patrocinó para que hasta coche con de la cara el primo no 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 fue este saludos ahí para el amigo que saluda a la cara que es primo le dice primo no fue él no no fue pepe era miguel alexander no no se comunica con rené no con la cara había sido no sé si fue él pero bien que saluda y para todos los amigos suscriptores un beso el día de hoy le llevamos un vídeo fresquecito de la noche hoy pues de la madrugada nene de la madrugada nene de la madrugada de la madrugada y ahorita empieza la noche si es que nosotras montejas tenemos arielita ya ya durmiendo dando vueltas allá en la cama y no durmió pues no se quiso dormir nada más que bueno ahorita le hemos puesto todo el montón de colillas para que nos salga yo sé dónde y la cindia está dormida una colita tiene qué vieja qué está haciendo tía qué está haciendo y la amiga que le patrocinó la cuna este le quiero decir que todavía no la tiro a la cuna porque todavía mamá todavía le doy pecho y no y por dos cosas porque la niña Camila dormía con Jeremías entonces luego Jeremías en la colchoneta le empezó a dar alergia porque ya botaba una cosita como polvillo exactamente entonces este le quitó el la colchoneta y la dejó solo con el muy junco entonces y me daba lástima que durmiera así la niña entonces por eso pasé a a Camila para la cunita y la niña duerme conmigo porque Jeremías dormía solo con el puro junco ahí entonces pero gracias a dios hace poquito se lo compré y ya estamos en eso que queremos cambiar las camas porque yo quiero pasar las niñas para acá para el rincón y mi cama que quede aquí al frente ajá entonces vamos a mover las camas ya para que la niña duerma en su cama no a veces me dice mami y cuando la Camila me cuando la Ariella me quita su cama donde voy a dormir yo en el suelo mi amor no yo no quiero dormir en el suelo que ella quiere bueno entonces vamos a ir a hacer algo hay que quede jugándola bien así la tiene así hace matilla cuando se le acaba la canción dice a darle para que le vuelva a sonar vamos a dar más cuerdas vamos a dar más cuerdas si ay cállate aquel día vi de uno tan lindo y eso en que lo compraste o que? allá en metalillo no por aquí como se llama? en el ceibillo en el ceibillo y como? esa la Gaby la hizo las mariposas? si las mariposas la Gaby es que nosotros el sueño de nosotros es porque las bichas tengan su cuartito y decorárselos así bien bonito y fíjate lo que te quiero decir Mariela que ella es a donde venden pasteles estaba uno tan bonito a unos 75 y yo pensé que costaba 7,75 pero era de la de la como así es de la de grande blanca nieve es de la pero la muñeca es bordada por como que así brilla y es así como encajonadita bueno entonces ahorita vamos a salud Lili salud Lili salud Lili salud 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 ay viene la gana así que va a llevar la niña y es usted no? que va a llevar la génesis la 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 germen y dijo ahorita van a hacer la limpieza Sí, porque la verdad los pollos se adentran por aquí, hacen pupú y pues ya ven que Arielita ahorita está en lo mejor de que todo. De las travesuras. Entonces por eso lo lavamos seguido para que quede más limpio. Es que así como está bien charo, agarra ligerito las pitugales. Vamos a poner rinzo también, pero cuesta acá. Un poquito de saragán. Ah, el rinzo cuesta más. Cuesta mucho gasto, tío. Y vos no te querés mojar los piesitos. ¿Quién yo? Y ahí si me la voy a lavar, me estuve mordiendo el chucho y cuando me muerdo me gusta quedarme así. Son babas de locos. Güecho me voy a lavar. Así que ni estigarme, para llevármela de aquí para allá. Así que saluditos ahí para todas esas lindas personas que están viendo este video, esperando que se encuentren súper bien. Ajá, y gracias a ti siempre por comentar. Saluditos para una amiga muy especial. Así me voy a mojar para la amiga Elba Robles. Saluditos. Ay, amiga, usted tan linda que es. Saluditos. 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 Saluditos para todas aquellas personas que van a ver este video y que van a comentar. Muy bien. Mucha pena. Está hablándola. Así es. Felizas. Con las helices le gusta platicar. Sí. Que ya van bien. Le gusta, cómoda la to... Con las helices, pues no quieren con ellas. Con donde anda, con tú. Se duermió la Cindy porque está enferma, ¿no? Sí. No, porque ahí anduviera rebotando. Ahí anduviera fabricar. Bueno, hoy se siente mal si... Desde el chumotón de Venezuela y le agarró que se quería venir porque le adentro la calentura. Entonces le fuimos a comprar una pastillita y se la dimos y eso le ayudó bastante. Y agarramos cabrino y eso no va a costarse. Es que hoy están andando unas... Es que quizás por muchos zancudos que hay o es ya este... Por muchos... Virus. Como un virus ya. Ay, que a Cindy tenía como un... Como dos años ya. No, pero si no... Todo este año no le dio gripe. No le dio gripe. No le vi a dar. Yo tengo miedo que me le vaya a dar esa mariana. Sí. Y que eso es seguro que le va a dar. Sí. Es que así es más... A los niños chiquitos es más complicado porque no cualquier este... Ajá. A Matías cuando le da todo esto le pone rojito al viejo. Hoy no vive al viejo. Matías ya va a estar de mantener el largo. Ya va a estar cumpliendo. Un año. Un añito. Mariana y Mariana. Un año. Un año de vida. Un año sin nada. Es bonito. Y la Ariella va siguiéndolo también. Va siguiéndolo. Por dos meses estaba sellado. De echarle agua. ¿Por dos meses? Sí, porque el niño es de julio. Y el niño es de septiembre. De septiembre. Dos meses estaba listo. No, cuando al niño lo llevaron a ponerle las inyecciones de dos meses. Ese día le sacaron un tron para el plástico. Para el coco. Ajá. Ese día nació la niña. Estaban. Escuela. Qué buenas estaban las pupusas hoy va. Hoy está. Una roja. Ajá. Sí. Yo le iba a mostrar una foto. Y como estaban también. No, y ya sí. Siempre al diente. Ajá. Y ahí si hubieras estado allá. Jamás se disfrutan todavía. Esto me recuerda a mí. En mi infancia salíamos a la escuela y lavábamos. Cuando ella verá. Este, uno cuando va a la escuela. Aún no le toca que hacer la limpieza. Sí. Pero había. Dejaban un día. De la semana. Y que lo juntábamos los de la tarde. Y los de la mañana. Ajá. Y empezábamos a lavar. Pero aprovechábamos bastante risa. Y nosotros los de la. ¡Sap! A jugar. A los de la mañana. Nosotros le quebramos el pan. Un plaje de dientes. Oiga Javier. Oiga amigo Javier. Saluditos ahí amigo Javier. Saluditos y maldiciones para ustedes. Su esposa. Y su hija. Andábamos jugando. Pero le andaban jugando así. Y no sé cómo fue que lo reempujamos mucho. Y no se lo fue a detener. Y fue a esperar con la puerta. Del agua. Fue el lulz. Y allí fue donde se echaba el gallinero. Pero usted fue cuando iba al gallinero o no? ¿Quién era el gallinero? En la. En la. En la aula que tenía nada más. Este una pared. Y le habían puesto. Palitos de huisco y ol. Ah. No fue a eso usted. Por donde al gallinero le decían. ¿Gallinero? Sí. No me acuerdo. No freguen. También iba a la casa. Ahí donde. Ni hecha. Yo que. Ni el charino. Y ahí donde. Cuando queden casi enfrente. Ah. Yo no. Yo fui hasta allá donde la niña Charina. De allí. En esa otra no me acuerdo. Es como de. De. De este loco de Cuba. Este. De Cuba sí me acuerdo. Yo cuando íbamos a la escuela. Ay. Ahí está. Y. Ajá. Y al fin lado hubo. De chiquito. Sí viene. De pícaro. De chiquito pícaro. Me acuerdo cuando logró una supergrada. Por andar. Por andar de. De picarazo. Picarazo Leo. Era tremendo. Era tremendo. Con la que sí llegaba igual. Era con una esposa que se llamaba Lady. Ah. Con la Lady. Era un parejito. Con niña porque. A ella le gustaba bastante. Jugaba chibolas con nosotros. Yo jugaba chibolas también. Jugaba chibolas. Bueno les pedimos este video. Ya bendiciones ahí para todos. Se les quieren mucho. Y los vamos a ver hasta un próximo. Hasta un próximo.